Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, acá estamos solitos nosotros dos con Eddy, ya que la verdad no sé para qué, pues él les va a explicar ahí porque a mí solo me dijeron que viniera a grabar y aquí estamos. Sí, ahí sí que hola a todos, gracias por estar viéndonos siempre y estar al pendiente de todo, ya que muchas personas comentaron después de la broma que estuvo muy bonita y todo, ¿verdad? Pero el detalle ahorita que solo me traen la llave porque solo ella podía venir a grabar porque Kevin y la Norma y Chepe y Eduardo, pues yo pienso que no era correcto traerlos porque era algo personal y es una sorpresa para alguien, es una sorpresa para alguien. Fíjate que el Daniel me escribió anoche diciéndome de que quiere llegar a dejarle un detalle a la Norma. ¿Un detalle? Ajá, un detalle yo sí confundí para la cara y por qué, será que la Norma le quiere hacer otra broma, Eduardo, ¿qué onda? Pero si según solo eran amigos. Pues sí, va, por eso, yo quedé así dudoso, tú mira cómo así dijiste a mí de que un detalle, y después le mandé mensaje yo preguntándole el detalle de qué se trataba y todo el rollo, y él me dijo de que es un detalle que le quiere dar a la Norma porque él le quiere caer a la Norma. O sea que él no mira la Norma solo por amigos, pero él fue el que le escribió a usted, ¿verdad? Sí, él me escribió, me imagino que le habrá pedido el número a la Norma, y ella se lo mandó porque a Whatsapp bien solo me cayó. Pero será que la Norma sabe de eso o no, ¿verdad? No creo, me imagino que solo le habrá pedido el número y vino y ella se lo dio sin saber nada. Sí, pues porque pasa el número, me imagino para preguntar una cosa de amistad, saludar, lo más común. Va, y total de que así me dijo, y yo así quedé tú, mira, dije entre mí, ¿cómo así entre mí? Y él lo que sí me dijo de que ya anteriormente pues se escriben con la Norma, y sí es cierto porque vieron cómo se llevan, pues como que sí. Y pues también por lo que se vio en la broma, pues que el Dani de verdad lo tuvo muy personal por lo que estoy viendo ahorita, por lo que está diciendo usted. Y o sea, yo creo, ¿verdad? Que si eran solo amigos, pues no tiene por qué darle un detalle, porque no creo que si la Norma hubiera querido hacerle otra broma a Eduardo, aquí estuviera la Norma, o los demás del grupo menos Eduardo. Y otra cosa que me dijo él que se grabara, no sé, que se grabara todo por si al caso se iba a llegar a pasar algo, pues él quería recuerdos y todo eso. Con la Norma. Igual pues él quiere todo en orden, ya que la Norma se dedica a esto, pues lo quiere todo tranquilo para poder andar con él. Sí, pero... Y igual que se dé cuenta de Doña Cristina de todo eso, o sea, él no quiere hacerlo escondida. Por tal de que... Que Doña Cristina vea de que él no está jugando con la Norma y todo eso. Sí, porque mira, pues en una de esas va Doña Cristina, que se le va a venir encima más que todo primero si llega a pasar algo, va a ser usted. Ajá, porque... Porque con usted anda nervioso. En eso va a pensar de que yo se lo estoy metiendo ahí a la Norma y nada que ver, simplemente ellos son amigos y aquel ni modo quiere caer. Lo que teníamos entendido nosotros es que eran amigos. Y sí acepté yo, porque yo dije entre mí, hasta bueno grabémoslo de todas maneras, el Eduardo no es nada con la Norma todavía. Y yo pienso de que, o sea, sí, como que sí pasa que haya aceptado yo eso de que lo grabara y que llegara. Y también... Porque igual no son nada. Ajá. Y porque no hay... Igual la Norma sabe muy bien con quién se va a quedar, si querés con Eduardo o con el otro. Porque tampoco mandar en los sentimientos de la Norma no podemos. Tal vez en una de esas con Daniel ya había hablado. Y ya tienen más confianza o comunicación en lo demás, dijo, en cómo hablan y todo eso. Ajá. A ley, pues, ella va a decidir con quién se va a quedar, porque meterle a la fuerza a Eduardo no podemos. Sí, no se puede. Porque en los sentimientos no se manda, dijo, meterle a alguien a la fuerza no se puede. Sí, no, ya está burro que dé, pues, porque... Pero sí, es que... Tremenda cosa. O sea, y por lo que dijo también que escuché en la Norma, que nosotros éramos amigos. Y, o sea, por lo que entendí yo, que Daniel quiso dar a entender, no sé si estoy muy bien enterada, que el Eduardo le quitó una novia. ¿Anteriormente? Sí, porque así dijo él en la broma. Si yo y este traidor éramos amigos, pero él sabe lo que hizo, a quién me quitó, dijo. Bueno, entonces, así de que a eso mismo vamos ahorita. Incluso él me dijo que le hiciera favor de hacer el mismo movimiento que se hizo anteriormente. O se di a traerlo y todo, porque él quiere recuerdos y eso. Y, pues, a ver, yo no entiendo sin paja. No, es que no se entiende. Yo no entiendo porque hasta burro que a uno, quién iba a pensar que, o sea, que sí realmente va a pelear a la norma de él. Sí, pues. Porque imagínense. Y por todo lo que se ve, pues, de que a ley va, quiera la norma y todo. Esto sí no es broma, o sea, que es la pura realidad. Ah, su mera. Es que es increíble usted. Sí, usted. Imagínense. Ah, la mecha. Pero bueno, ahí sí que la norma es la que manda. De ella va a depender, pues, si sí o no, porque si ella le dice no, él también tiene que entender de que es no. Qué jodido. Pero bueno. ¿Por qué? Va, entonces, lo que sí me dijo él de que lo fuéramos a traer y que se grabara y todo. Traer hasta su casa. Vaya. Y después entregarlo así como una sorpresa. Como estilo de sorpresa. Cuando se hace sorpresa, todo lo funciona. Pero esta vez va a estar la persona quien se lo va a dar a la norma. O sea, va a estar de una vez. Y yo sé que la norma va a caer boca abierta porque ella no sabe nada. Ale, pues, como ella va a pensar que es una sorpresa para alguien del grupo del que hablamos nosotros. Porque cuando se hace sorpresa, todos nos volteamos. Y para el que caiga, pues, qué bien, dijo. Pero bueno, esa es la norma que va a ser para ella. Y de una vez va a estar el que se lo va a dar. Sí, no, pues, va a estar bueno también. Y pues, a lo que pase. Eso es porque ya que él pidió eso, pues, no se le podía decir que no tampoco. Sí. Ay, Dios mío. Está feo eso, güey. Sí. Sí, fue con razón que al final cuando dijimos que era broma, él no habló mucho. No dijo nada, o sea, de que... De que solo era su amiga. Ajá. Y yo, es que yo sí, yo vi en la broma que sí, como que sí se querían agarrar realmente. Pero, pero ahí sí de que no, como que se querían agarrar. Y... Sí, porque en la broma él dijo, va, de que todo eso de que, ay, la norma a mí me gusta. Yo con ella llevamos tiempo y todo eso. Y pues, como que estaba algo rarito, güey. Por cómo se expresó y todo eso. No, es que a la norma también se miró bien engasada con él, va. Sí. Porque cómo se iba a abrazar con él y todo. Pero igual, igual era parte de la broma, mamá. Sí, o sea, era parte de la broma. Pero yo pienso de que, a ver, si no, la norma hizo mal en decirle que él hiciera la broma. Porque, imagínate, las intenciones de él es otro. Y yo pienso como que le gustó el abrazo, le gustó todo. Y mire, pues, cuando un hombre, o sea, uno puede tener amigos hombres y todo, pienso yo. Pero cuando el hombre tiene otras intenciones, sea por mensaje, sea en persona, el hombre se lo dice a uno, por indirecta. Si uno, de uno depende si las capta. O sea, me imagino que ese Daniel le ha tirado así a la norma, ¿verdad? Pero tal vez ya no se ha dado cuenta o sí, no sé, ahí sí yo no sé nada. Bueno, me echan. Pero saber, hombre. Es que sí está raro. Sí está raro. No te digo, porque, de repente, él no se animaba a tirarle casaca a la norma, pero al ver que la norma lo usó para eso, entonces yo pienso como que... Dijo, aquí es mi oportunidad. Ajá, porque la norma me usó a mí, entonces me imagino que quiere algo conmigo. Como él habrá dicho ahí, es mi oportunidad, la aprovecho o la dejo. Sí, pues, lo que pensó a ley, quiero o no, porque dirá él, la norma me llamó a mí por algo ha de ser. Y si él no aprovechaba, pues ya. Pero es que también la norma, hombre, no entiendo eso yo también. Sí se miraba muy pegada a él. No es por hablar, pero sí se miraba bien pegado, dijo. Es la leche. Saber qué se va a hacer. Saber qué va a hacer el Eduardo cuando lo mire ahí. Esa es la cosa, porque esta vez no es una broma. Cuando es broma, uno hace por echarle más juego a la cosa. Y esta vez va a estar un poco difícil y nos van a ver rarísimos unos videos, porque nosotros nos vamos a buscar algo mudo. Casi no podemos opinar, porque ahí a ellos mandan. Pues no vamos a decir de que sí, norma, hágale caso, porque no sabemos cómo están ellas. De darle un consejo a la norma si podemos, de que ella haga lo que... Lo que ella mire es que está bien para ella. Lo que le conviene. Sí, porque no va a estar tampoco a la fuerza con Eduardo y si no siente nada. No, hombre, pero... Ay, no saber. Saber qué pasa. Uno quisiera hablar un montón de cosas, pero a la vez... No sé si están bien o están mal. Ajá, y igual, pues... Yo acepté eso, pues porque igual no son nada Eduardo y la norma. Y pues sí se puede, ¿verdad? Pues sí, también para que... Y doña Cristina vea, pues, porque de repente va a pensar mal doña Cristina al ver... Y en eso la norma a él sí le va a corresponder. Y también va a decir, doña Cristina, por tu culpa vos lo dejaste y todo. Ajá, yo problema no quiero. Y más vale aclarar que él fue el que lo buscó a usted para que... Lo fuera a traer y igual ahorita ya vamos. Creo que ya nos vamos a ir y pues, amigos, esperen. A ver qué explicación nos va a dar él. Porque tiene que dar explicación también. Sí, igual todos los que han entrevistado, Macizo, qué es lo que pasa realmente. Porque no solo lo va a llegar a traer. Ya vámonos, nos pueden hacer lo que quieras porque no. Sí, vámonos. Vamos, pues, que ahí nos despedimos. Adiós, amigos.